Hola, soy el presidente de la Colonia Hermosillo, Coramano, Guarajara. Los invitamos a disfrutar de este tema que viene en combinación de las naciones y las versiones que se han hecho éxito a nivel nacional y de la Unión Americana. Les compartimos, los invitamos a bailar frío, a grandes semestres. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!